¡Suscríbete al canal! 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 juego puedes hacer muchísimas cosas y la verdad es que, bueno, es interesante y la verdad es que es, bueno, una pasada a partir de aquí vamos a hablar vamos a cambiar de sitio, vamos a algún planetita por ejemplo el sol este tan guapo siempre es divertido estar al lado de un sol espero no quemar la nave, bueno yo creo que no vamos a acercarnos y a ver y así lo vemos de cerca los puntos negativos del juego, tiene bastantes también y algunos están relacionados precisamente con los puntos fuertes que tiene lógicamente, mira el sol que guapo es guapísimo el juego tiene unos gráficos, por cierto se me había olvidado los gráficos, la parte buena de este juego es que si te puedes poner los gráficos al máximo bueno, claro, una cosa es que es que te pongas bueno, que empieces a jugar y tal y te pongas los gráficos de un nivel normal, pero si te los pones al máximo vas a disfrutar de maravillas increíbles o sea, en este juego los gráficos están muy bien cuidados si nos acercamos a la nave vamos a poner la contraluz o sea, todo está muy bien cuidado los cañoncitos se ven o sea, es una verdadera pasada la nave tiene tiene sus brillos y tal está muy bien vamos a un planeta que no sea el sol porque el sol la verdad es que deslumbra deslumbra y no vaya a ser que nos quite la plancha de pintura de la nave bueno vámonos de aquí y vamos a continuar los puntos más débiles del juego claramente el punto más débil que considero que tiene este juego es lo siguiente los logs de los chats o sea, el chat no te enteras de nada o sea, no te enteras del combate o sea, no sabes que compañeros de tu flota y tal hacen más daño o menos daño no te enteras de quién saca los objetos de la corporación y quién los mete no te enteras de nada o sea, no hay logs en este sentido no te enteras de quién coge los pecios los pecios de los combates o sea, tú estás en combate con 10 personas y tú verás a lo mejor una fragatilla que va así volando y pillando todas las cosas pero realmente no hay logs o sea, no hay nada que te diga esta persona lo está pillando todo o sea, que básicamente es tan fácil como una persona pilla algo y automáticamente te sale en el chat esta persona ha cogido esto esta persona ha cogido esto es muy fácil de hacer y esto está en PC por ejemplo o sea, lo han querido hacer tan reducido todo que se han dejado una de las cosas más importantes que tiene el juego que es saber quién coge las cosas porque si no los demás nos quedamos a dos velas ¿vale? ¿qué más? las estadísticas de la corp algo importantísimo vosotros vais a la corp vemos un montón de miembros en la corporación aquí lo veis pim, pim, pim vale y te sale cuando están los impuestos te sale quién o sea, los últimos datos te sale pues este ha dado tanto de impuestos este ha dado tanto de impuestos no sé qué pero realmente no te sale un cuadro diciendo cuántos impuestos o cuánto ha hecho la gente a la semana si ha entrado solo y no ha hecho absolutamente nada todas estas cosas son necesarias para saber quién está activo en la corporación de momento no lo sabemos o sea la actividad se basa en que ha entrado hace días que no entra o entra pero la actividad no la sabes y esto está escondido y de alguna manera es importantísimo saberlo el chat del juego el chat del juego me ha bueno aquí tenemos un montón de mensajes de corporación no los vamos a ver pero el chat del juego es uno de los problemas gordos que tiene el juego también o sea yo quitaría los emojis los emojis divertidos que hablamos en el vídeo de chat del juego y añadiría más funciones y añadiría sonidos hay gente que se me ha quejado básicamente de que cuando estoy online pues a veces puedo responder o no los los mensajes de la gente y es que no me doy cuenta porque tú cuando estás saltando por ejemplo en el juego saltas 30 y pico de saltos a un sitio seguro por ejemplo ni miras el juego no lo miras o sea yo estoy haciendo otras cosas entonces hay gente que a lo mejor me envía un mensaje y luego el mensaje desaparece cuando zoneas cuando pasas de una zona a otra los mensajes o sea aquí pone no mensaje nuevo privado pero cuando zoneas desaparece eso y es más es mega complicado saber dónde están los mensajes privados y cómo responderlos o sea tú ves mensajes recientes y tal y la verdad es que es un problemón entonces el chat de juego es una de las cosas también a mejorar lógicamente esto está junto con los logs del juego porque los logs del juego es el chat ¿de acuerdo? pero bueno yo le pondría algunos sonidos le pondría algunas cosas más interesantes y esto me lleva al siguiente punto ¿vale? que básicamente es lo que os he dicho o sea yo estoy saltando y no me entero de nada pero es que los saltos a lo mejor te tiras una hora saltando o sea tú quieres ir a una misión o quieres ir a ayudar a alguien o quieres ir a minar y te tiras todo el día saltando recordad cuando fui a pillar las menas condensadas bueno los cinturones de asteroides descondensados y las menas comprimidas que me diré más de 4 horas buscándolas todo tiene su punto ¿vale? o sea lógicamente busco una cosa rara cuesta de encontrar pero es que aquí rápidamente te tiras 30 saltos y 30 saltos pues la verdad es que te tiras un cuarto de hora 20 minutos así también puedes decir hay que tener cuidado con los saltos porque hoy en día te pueden matar porque el piloto automático te pueden matar y tal te pueden poner en la burbuja y todo lo que tú quieras pero igualmente o sea yo como jugador de móvil a diferencia de jugar en PC yo reconozco que no me gusta estar tan atento ¿vale? yo lo que quiero es una partida más bien rápida ¿de acuerdo? entonces a ver aunque sea IF Echos se llama IF Echos o sea los los Echos ¿vale? de IF o sea es como un eco ¿vale? no es el IF Online es diferente ¿vale? y si no ¿para qué voy a jugar al IF Echos pudiendo jugar al IF Online ¿no? si no he querido jugar al IF Online es por algún motivo porque a lo mejor es muy extenso demasiado grande requiere muchísimo tiempo mucho más tiempo que este a lo mejor y bueno en principio al ser IF Echos pues de alguna manera tendría que ser más rápido pero no lo es en algunos aspectos ¿vale? entonces por eso es una crítica precisamente a los saltos en estar todo el día pegando botecitos más cosas los crashes del juego yo tengo un iPad 2 Pro de 12 pulgadas ¿vale? o sea el mejor dispositivo prácticamente que hay un día de Apple junto con el de 12 pulgadas pero bueno las características son prácticamente iguales básicamente el juego se crashea se peta revienta es más cuando vas de un sistema a otro el juego se queda con las nubes esas que te aparecen ¿vale? y se queda paralizado y a lo mejor estás saltando y sigues viendo las nubes hay errores de programación o sea errores que se pueden solucionar y los crashes son terribles en combate o sea yo he conocido gente que me ha dicho que había perdido la nave y no he podido hacer nada porque el juego se la ha crasheado y uno de ellos es de la Corp por ejemplo y no le han petado una nave pequeñita le petaron una Rupture y le petaron la Rupture hace tiempo o sea eso quiere decir que en aquella en aquel tiempo que se la reventaron era lo más top o sea era el principio de cuando se empezaba el tier el tier 6 de tecnología entonces estas cosas o sea un crash en este tipo de juegos de guerra a tiempo real no se pueden permitir ¿vale? y esto me lleva al siguiente punto los crashes la imposibilidad de entrar en zonas porque hay gente o sea hay mucha gente y el juego no da más de sí o sea el juego como máximo tiene mil personas en la zona ya sabemos todo el mundo lo que es Gita todo el mundo de aquí ya sabe lo que es y está saturadísimo y no puedes ni entrar ni salir del sistema entonces esto se tiene que solucionar de alguna manera ya sé que los servidores de móvil ahí estamos otra vez que es un juego de móvil no son tan potentes como un servidor bestia que podríamos jugar en PC no es lo mismo un servidor del World of Warcraft un servidor del propio EVE Online que el del Ifecos pero estas cosas se tienen que eh organizar un poco porque si no no se puede hacer comercio del modo que se podría hacer si estas cosas funcionasen bien luego el tiempo de juego el tiempo de juego tiene sus partes buenas y sus partes malas lógicamente es un juego muy vicioso y muy guapo pero os va a llevar tiempo o sea tiempo que hay bueno hay gente que me ha dicho dice Black dejo el juego Black Usus dejo el juego porque no puedo más porque realmente tengo familia o sea o quiero estar más holgado y tal y no estar pensando todo el día en que a ver que tengo un planeta que me estoy minando y lo estoy recolectando y necesito darle al botoncito o sea estas cosas es normal o sea requiere mucho tiempo de juego y esto es uno de los puntos más chungos que tiene el juego ¿vale? y luego la paranoia la paranoia es muy personal esto es ya os he dicho que el juego uno de los puntos fuertes que tenía precisamente era jugar con la psicología de la gente ¿vale? y al mismo tiempo la contrapartida del lado oscuro de eso es que bueno te crea una paranoia increíble tú vas a los sistemas y estás solo mirando el numerito este del chat a ver quién hay en el sistema estás todo el rato vigilando y con cuidado que no te venga una nave invisible para destruirte o sea todas estas cosas provocan paranoia es más yo he visto paranoia de compañeros ¿vale? de bueno el problema del loot es que todo está unido el problema del loot de pillar los especios pues este creo que está cogiendo todo el loot yo no he pillado nada no sé qué y te hace bueno no solo la paranoia sino que te picas o sea todos estos sentimientos chungos que provocan los juegos de guerra o sea básicamente lo que pasa es que los juegos de guerra que tienen logs que se pueden de alguna manera pues saber quién se lo lleva entonces se soluciona rápido pero de esta manera esto es una bueno un desastre en realidad entonces para mí estos son los puntos más fuertes tanto bueno de cosas positivas que tiene en el juego como de cosas negativas ya me diréis en los comentarios qué es lo que opináis pero yo creo que por ahí van las cosas y a lo mejor el juego va cambiando sobre todo me apetecería que cambiase que ya han dicho que lo pondrán los logs de los chats que esto debería estar hecho desde el primer día ya llevamos un mes con el juego ya es hora de que lo pongan un mesecito más o menos o un poquito más es que ahora no recuerdo bien pero bueno ya lo deberían poner esto ya mismo y los crashes los crashes se tienen que solucionar y el tema de la gente acumulada en los lugares o sea tienen que crear alguna cosa para que se pueda hacer comercio de forma efectiva o de desaturar esos sistemas o de poner servidor más potente pero claro un servidor más potente del móvil ya os digo yo que cuesta cuesta dinero entonces claro pues nada gente espero que os haya gustado el vídeo estas son mis opiniones por supuesto y me encantaría que me dijeras oye mira pues estoy de acuerdo con la gran mayoría o te equivocas bueno igual que el vídeo anterior del pay to win que fue muy divertido y nada muchísimas gracias por todo el apoyo muchísimas gracias por estar por aquí por ver los vídeos y nada por supuestísimo nos vemos en el siguiente vídeo y muy buenas partidas para todos hasta luego chau chau Gracias.